qué tal chicos bueno disculpen que este vídeo no tenga la intro que normalmente ustedes ven en todos los vídeos pero considero que esto debe ser necesario al menos como creador de contenido me gustaría poder hablar con ustedes sobre uno de los temas los cuales se está rodeando por toda la comunidad no sólo de lata sino también de brasil ya que ambos formamos parte de una misma familia de una misma región aunque no lo queramos y es prácticamente el tema que nos une que ese espíritu tras de lata cuál es la situación que está pasando ahora con este servidor y porque muchos dicen que va a morir son simplemente rumores son cosas que son ciertas en este vídeo quiero explicarles a todos ustedes de qué es lo que verdaderamente está pasando con nuestro servidor y espero que se queden al final del vídeo y me harían un gran favor ayudando a compartir esto a toda la comunidad el juego garen speedrifters está en estos momentos más vivo que nunca si no miren ustedes creen que los creadores de contenido oficiales de garena perderíamos el tiempo en hacer un vídeo en grabarlo editarlo subirlo a las plataformas digitales de un juego que está por cerrar realmente piensan que nosotros haríamos esa pérdida de tiempo si es que sabemos que garen speedrifters latinoamérica va a cerrar en verdad lo piensan pues miren uno de los más claros ejemplos es este canal que invierte prácticamente tres o cuatro horas en lo que es edición de vídeo en lo que es la exportación y la subida a las plataformas digitales principalmente a youtube empezamos desde abril a hacer contenido diario y ya vamos cerca de 100 vídeos prácticamente 300 horas en edición imagínense 25 gigas de puro vídeo y créanme que todo este esfuerzo no fue en vano si yo supiera que garena está por cerrar el juego pues la verdad no me arrepentiría de haber hecho toda esta inversión por ustedes porque amo esta profesión porque amo este trabajo y esta gran oportunidad que garena me ha dado desde hace casi 10 meses sí porque ya llevo casi 10 meses como creador de contenido dentro de garena y trabajando con ello si el juego estaría por cerrar creen que garena se hubiera molestado en sacar el pase 8 imagínense todos cometemos errores todos en cualquier momento lo hacemos simplemente que la comunidad estar tan desesperada por querer un pase de velocidad pues garena se los trajo con books eso fue lo que pasó nosotros de tan desesperados queriendo las cosas de la noche a la mañana pues prácticamente nos traen estos resultados un pase con el precio book un pase sin el cabello de una mujer un pase con dos anillos que son repetitivos un pase con el auto clase a del fiado y sin efecto de nitro ese resultado de lo que la comunidad está pidiendo si la comunidad pide un pase pues garena ante la presión lo hace pero lamentablemente no les da ese tiempo y simplemente lo hace por ustedes y la verdad eso es una de las cosas que tanto me duele me duele tanto por la comunidad que si es tranquila que si sabe esperar y que notoriamente no se encuentra dentro de la comunidad porque prefieren esperar callados prefieren esperar tranquilamente el pase a que venga sin bugs sin errores pero esas personas que esperan son opacadas por las personas que están desesperadas por querer un pase de velocidad y que lamentablemente cuando lo tienen está con errores porque porque ellos querían un pase ya no dejaban a garena trabajar con la paciencia que normalmente los hace y aquí uno de los temas que les tenía bastante enfocados fue la invitación asimismo la entrega del navaja de aniversario la moto de aniversario la solución de aquel book de la temporada 6 a las 7 y muchos piensan que fue culpa de garena o principalmente de amauri que simplemente es el puente entre la comunidad y las oficinas de garena aquel que comunica simplemente de los errores los fallos que vamos detectando señores la cosa va con calma garena speedifters latam se los digo todavía no va a morir lo digo todavía porque porque sabemos que en algún momento vamos a tener que dejarlo vamos a tener que abandonar ese juego en algunos años quizás y eso espero y nosotros ya al poder dejar ese juego pues se van quedando con los jugadores y al quedar con los jugadores que pasa pues se cierran servidos pero eso a la fecha todavía no pasa simplemente hay personas que se van a taiwán esperando una mejor experiencia de juego que la que brinda lata pero comparen el tiempo el que lleva lata con el tiempo en el que lleva taiwán o el tiempo en el que lleva china que ya son prácticamente años o bueno prácticamente un año o más de diferencia pero así es señores todos tenemos errores nadie y nada es perfecto hasta ahora o es que acaso ustedes no comenten algunos errores no lo cometieron alguna vez el juego también pasa por lo mismo son errores que poco a poco están siendo solucionados van las cosas con paciencia no solamente se pueden encontrar los errores también piensan en implementar cosas nuevas como son nuevos mapas nuevos autos nuevos atuendos para que ustedes lo puedan combinar lo puedan lucir y lo puedan comprar todos como lo que pasó recientemente con el atuendo por medio de vales que son 13 mil a 14 mil vales lo único que nos gasta entonces chicos garena no nos está fallando los que estamos fallando somos nosotros como comunidad pensando y creyendo que el juego va a morir cuando eso no va a pasar el juego todavía puede vivir y todo depende de nuestras manos así es que chicos eso es todo lo que tengo que decirles ignoren este vídeo que han visto solamente hagan caso a lo que yo les digo y una vez más el juego aún no va a morir porque en manos de nosotros está evitarlo muchas gracias chicos y 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